¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y como bien habéis visto en el título del vídeo, mañana mi última partida en este caso en Demon Vale Sí, mañana como ya sabéis, día 7 de junio, creo que era, sí, exactamente día 7 de junio Vosotros estaréis viendo esto el día 6 de junio Mañana sale Vector Glare, esta nueva temporada, esta segunda temporada de este año 7 en Rainbow Six Mañana estará disponible para todas las plataformas Y digo todo esto, ¿por qué? Porque estoy grabando esto el día 27 de mayo, es decir, a más de una semana antes Pero, gente, ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta programarme las cosas, me gusta dejarme las cosas con tiempo, tal Hace unos años no era así, ahora sí, ¿vale? Así que nada, este vídeo, como digo, lleva ya programado bastante, bastante tiempo Pero bueno, no pasa nada, lo importante es que mañana sale la nueva temporada Vector Glare Y cuando estéis viendo esto, teóricamente es mi última partida Pero bueno, estoy grabando esto el día 27, me lo podría haber callado Y decir, no, sí, es la última partida, estoy grabando esto este mismo día Nada, es mentira, quiero decir, estoy grabando esto el día 27 de mayo Para dejármelo ya programado Pero aquí lo importante es hablar de la nueva temporada Vector Glare Todo lo que viene con esta temporada Vector Glare Que ya lo sabéis, que ya lo he enseñado en el canal Y que ya lo hemos comentado todo Mañana estará disponible para absolutamente todo el mundo Así que nada, vamos a ver qué pasa Déjame esto, no, un segundo, porque hay aquí un pavo Voy a tirar una piña, ¿eh? Bueno, ¿ese era? No, no sé si ese era, pero La cuestión Es que hay una persona por aquí Cerquida Hay una persona por aquí cerquita Que es el este Que es un travieso Le gusta lo que le encanta Tengo dron, ¿no? Sí, tengo dron Vale, tenemos a la L aquí abajo, ok Tenemos a la L aquí abajo Lo que pasa es que han tirado C4 en la nueva trampilla, ¿no? Sí, han tirado C4 en la nueva trampilla Tenemos en esto aquí a un pavo Vale ¿Bueno? No, tengo a otro en piano Tú, no los habías situado bien, tío Es verdad, me he olvidado completamente del de piano, tío Tipo, sabía que tenía al mute Sabía que tenía al mute En la zona de fumadores Sabía que tenía a la ELA abajo Y sabía que tenía a la LIBI en la zona de coca Sabía dónde estaban tres El cuarto Que era la Melusi Que estaba en piano Ni me he acordado de ella Sinceramente Os lo digo completamente en serio Ni me he acordado de ella También os digo Son champiñones, creo, ¿no? Por lo menos este pavo Ah, no, 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 no Vale, el amuleto que lleva es de... Nada, nada Es que me pensaba Por el color me pensaba que era el amuleto de champiñón La verdad Yo digo, tío Vais a ver mi última partida En este caso En... En Demon Bale Donde literalmente me van a aplastar A ver Yo sinceramente Ganar o perder Me da igual Yo quiero que sea una partida Normalita Quiero decir Que sea una partida normal ¿No? Así que nada Vamos a ver qué tal Van a ir abajo Nos vamos a pillar un Zerma Y a ver qué podemos hacer Eh... Y nada Comentar cositas A ver ¿Qué me ha parecido Demon Bale? Bueno, Demon Bale me ha parecido Una muy buena temporada Sinceramente Y me ha parecido Ahora una muy buena temporada Tampoco Me ha parecido una temporada normalita Me ha parecido una temporada normal Me ha parecido una temporada Que a vosotros os ha gustado Que en el canal ha gustado Y hemos crecido bastante Con esta nueva temporada Y... Bueno, con esta temporada Demon Bale Y... Sinceramente Ha sido una temporada Normal Pero mejor que las anteriores Que hemos tenido últimamente Quiero decir Ha sido decente ¿No? Espero que Vector Glare Sea mejor que esta Lógicamente Ya sabéis que Vector Glare Como tal Viene con más contenido Que Demon Bale Quiero decir En Vector Glare Cosas así Que más llaman la atención Que son Change Esta nueva operadora atacante Tenemos también Combate cercano El nuevo mapa Para duelo por equipos Tenemos también En este caso El... Tenemos en este caso El campo de tiro ¿Vale? Que también está bastante Bastante bien Tenemos más cosas Tenemos más cosas Como por ejemplo El tema de Wolfward Nueva alma En Change No sé Hay cositas Hay cositas En Vector Glare Que creo que Lógicamente Os pueden gustar Bastante Mañana por supuesto Estaremos en directo Probando La nueva temporada Y jugando nuestras Primeras partidas oficiales Ya para todo el mundo En Vector Glare Así que nada Os espero ahí Ya sabéis que todo el mundo Bueno En este caso Os recomiendo Que os suscribáis al canal Que es completamente gratis Y más si te gusta El Remusix Y por supuesto Que como digo Dejes un like a este vídeo ¿No? Y déjame también Que opinas O que te ha parecido En este caso Demon Vale Como temporada ¿No? Si bajo tu punto de vista Has sido una buena temporada O una mala temporada Déjamelo aquí abajo En los comentarios Amigos Vamos a abrir aquí Sí Vamos a abrir aquí 100% Bueno Y me voy a ir a pastelería Me voy a ir a pastelería Con la Kale Porque tenemos Kale Y si tienen un Bandit Me pueden Me pueden romper los Bandits ¿Sabéis? ¿Vale? A ver si la Twitch La Twitch va a necesitar ayuda Yo creo Un segundo No me vas a piquear ¿No? No No me va a piquear He llegado tarde Tío Yo voy a estar Detrás de esto Y a lo mejor Me la cargaba ¿Sabes? A lo mejor Me la cargaba Tío Vale Tenemos a la Thunderbird Aquí No tengo info Loco A ver Dame un segundo Es que voy a tener A un Pau Vale Vale Pues una Ojo Muertos dos ¿Entramos? Me pique a hacer esto ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Loco! Estaba muy agresivo Ahí ya En la puerta ¡Qué pena! ¡Qué pena! La verdad Me la pegó bien Porque me vio el antes ¿Sabéis? Me vio el antes Y me jodió vivo Tío Ya va a tener una persona En el pasillo Más seguro ¡Qué pena! Loco Tío Estamos cayendo muy rápido ¿No? Tipo Nos están aplastando Quiero decir La última partida De Demon Veil De verdad Va a ser esta Porque sinceramente Me daría bastante Bastante No sé Tipo También os digo Empezamos la temporada Jugando partidas Ganando muchas partidas Jugando muy bien Y tal Pero hemos acabado esta temporada A ver Supongo porque tampoco He grabado tanto Tampoco he jugado tanto Y tampoco he jugado Tantas partidas ¿No? Pero tío Últimamente Literalmente En el 70% De partidas Me ganan Por mucho Quiero decir Es una completa barbaridad Hay en pocas partidas Que yo gane 4-0 Que yo gane 4-1 Hay pocas partidas Que ocurra eso De verdad lo digo Y prácticamente Todas las partidas Son como esta Es sorprendente Pero es cierto Quiero decir La verdad que tengo Mala suerte Supongo ¿No? Tengo mala suerte En el tema de equipos Y tal La verdad que No sé Tipo Me molaría Que hubiese un poco Más de equilibrio De equilibrio En lo que son Las partidas Y más Pero bueno Parece ser Que no lo haya Así que nada Toca aguantarse Lo importante Lo que os digo Mañana Vector Clear Disponible Para todas las plataformas El tema de la hora No la sé No sé Si hoy Día 6 de junio Cuando estéis vosotros Viendo esto La hora Se hará oficial O se hará mañana Conociendo a Ubisoft Se hará mañana Esto es algo Que acabo de De acordarme No me acordaba Para nada Lo del tema De la hora Porque claro Sabemos la fecha De Vector Clear Pero no sabemos La hora En este caso De actualización En cada plataforma Eso O lo anuncian Hoy O lo anuncian Antes de sacar La temporada Mañana ¿Vale? Así que Estaros atentos Al canal Porque como digo En este caso No sé si este vídeo Va a ser el primero No sé si este vídeo Va a ser el último Del día Echar un vistazo Al canal Porque si es el último Por ejemplo Ya lo habré publicado Si es así Quiero decir Si se ha hecho oficial Y si han publicado Los horarios En este caso De actualización De la nueva temporada De Vector Clear Lo habréis tenido Hoy por supuesto En el canal ¿Vale? Pero bueno Básicamente eso Aparte de este vídeo También me Me hubiese molado Me molaría Mejor dicho Publicar Un vídeo De mi opinión Sobre Demon Bale ¿Vale? Repasando todo Mi opinión sobre Perdón Mi opinión sobre Vector Clear ¿Vale? Repasando un poco todo ¿No? Que me ha parecido La temporada Que me ha parecido Lo que hemos estado probando Y todo eso ¿Vale? Así que supongo Que hoy también También ese vídeo Lo tendréis Disponible Para 6 de 0 ¿Vale? Ok Vale Tenemos a este señor Aquí ¿Eh? ¿Le podría tirar una piña A ese señor Y matarlo Ahora mismo Yo creo ¿Eh? Uy Qué pena Tío Pues qué pena ¿Eh? Vale ¿Cómo está esto? Brother Te voy a cubrir Aquí abajo Porque a lo mejor Te suben Voy a estar un rato Aquí cubriendo ¿Vale? Porque no tengo info Están entrando ya A esto Y lo más seguro Es que nos suba Una persona Vale Tenemos una persona En esto Vale Estaba 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 literalmente En el sofá Le hemos hecho Wildbound Le he disparado Lo hemos matado Pero luego me ha picado El bill El tío Ay qué pena Tío Qué pena Loco Es que Nos están reventando Esta partida La voy a publicar Esta partida La voy a publicar Me da igual Vengo de jugar Una partida También en el mapa ¿Qué mapa ha sido? No sé qué mapa ha sido Pero también nos han reventado La mayoría de partidas Son así No sé No entiendo Pero bueno Es lo que hay Supongo Mala suerte La verdad Pero como digo Hoy Se viene un día Se viene un día interesante Hoy Se viene un día interesante Porque como digo Vamos a hablar Sobre todo de la nueva temporada Vector Glade Y aparte Si se han publicado Los horarios Pues bueno Tendréis un total De tres vídeos El día de hoy ¿Vale? En este caso Vídeo Dando mi opinión Sobre todo Lo que vamos a tener En esta temporada Vector Glade Mi última partida En Demon Vale Que ya No vamos a jugar más Ni que ya Ninguno de nosotros Vamos a jugar más Y Ya está Ah bueno Me pensaba que habíamos terminado Ya Es que como nos están reventando Voy a hacerla Voy a despedir Porque es que nos están humillando Es que fíjate Nos hemos quedado Tres del equipo Increíble La verdad GG Es que literalmente Mis partidas son estas Mis partidas son estas Así que paso de perder Más el tiempo Y intentando Pues bueno Sacar Una buena partida Porque es imposible Es imposible No va a salir Como tal Así que bueno Es lo que hay Y ya está ¿Vale? Así que hoy día Muy importante Mañana Vais a tener Directo 100% Jugando la nueva temporada Vector Glade Y pensaré Y pensaré si publicara Otro vídeo Pensaré si publicara Otro vídeo Porque Bueno en verdad Yo creo que sí ¿No? Yo creo que mi primera partida Con Con Saints De manera oficial En Vector Glade Yo creo que sí ¿No? Tipo 100% Perdón La madre que me parió Vamos a abrir rotación Aquí ¿Os imagináis Que metemos una ronda Tío? La verdad Que estaría bastante guay Sinceramente Me haría bastante ilusión Porque tío No sé Es la última partida Que vais a ver En DemoVille Aquí en el canal Y sinceramente Es un 4-0 ¿No? Pero bueno Es lo que tiene ¿No? Es que literalmente No puedo hacer otra cosa Chavales Es que de verdad Paso a perder más tiempo Intentando sacar Una buena partida Cuando no va a haber Una buena partida O si hay una Una buena partida Es Estar 3-4 horas Jugando Intentando buscar Una buena partida Y no Lo siento No voy a invertir Tanto tiempo En un solo vídeo La verdad Lo siento mucho Bueno Esto ¿Cómo ¿Cómo lo ponemos? Lo ponemos ahí ¿No? Yo creo Si esto Esto dame Lo voy a poner aquí Esto lo voy a poner aquí Va Para pasar nada Vamos a ver qué pasa Le he intentado buscar La cabecita a esta ¿Qué piensas? ¿No lo llevaremos? Porque están entrando Por otro lado Están puseando blancas Guau Es que es increíble Quiero decir No lo he visto Y el pau me ha matado A ver Nada Son buenos Saben Saben piquear Saben Es lo que hay Son mejores Y ya está ¿Sabes? Son diamantes Contra gente que No sé qué rango será Pero Son muchísimo mejores Que nosotros Así que nada Chavales Espero que os haya gustado La partida Like, suscripción Se agradece Ha sido una completa Bazocía Pero bueno El gran porcentaje De partidas son así La gran mayoría De partidas Son así Así que es lo que hay Hoy Día importante Pero mañana más Así que todo el mundo atento Nos vemos gente Un placer Adiós 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 Adiós